bueno mi gente aquí está pasando una situación con uno vecino mío mire ese vecino que te venga y ese que está aquí que no se ve casi el chismoso él fue que fue a buscar la novia del tipo a la casa el tipo vive solo pero el tipo vive solo pero el tipo estaba con esta tipa con esa estaba con ella me llegó la novia de la que es verdadera novia de por qué tono esto como un bang y como que pero qué pasa el tipo que estaba ahí le dijo esta tipa porque él parece como que está por la otra tipa por la mujer de él no se quería dañar el mango para el que darse con la tipo si se hace con la tipa entonces mira entonces la tipa fue para la casa del novio y ya tú sabes y le dijo que sí que ya hubo una tipa pero la tipa sale por aquí entra por aquí y observa entonces la tipa sale por la otra puerta le hace seña que se coja para llamar el día mira y coja para llevar le dice si mira mira que aquí no hay nadie mira me le dice busca para allá pero que la tipa está desde la un psicópata no el tipo que es un tigre mira mira hay la tipa se mandó para allá atrás mira mira entonces el tipo tú sabes está tratando de que ya no salga por aquí porque la dejó aquí y eso no está tratando tú sabes de defenderse de que no la vea mira una cola y la tipa el tipo el cuernero del cuerpo el tipo el cuernero mira él está ahí está el de que de que aquí no hay nadie que cuál es su seno defendiendo se cruzaba el día grande de los privados en tigres no busca un tigre de verdad es un malo mira observa mira a mira la tipa ya le está en aquella esquina y la tipa la está buscando los muebles por abajo a la cama por todos los lados porque el tipo el chivato él le aseguró de que sí de que si estaba ahí mira o selva y le aseguró de que estaba ahí y la tipa te sabe fue a buscar la voy a buscar mira ahí el tipo le está diciendo mira le dicen cóndete mira con él le dijo en cóndete para allá pero que a mí lo que me ocurre es que ahora el tipo saca la tipa y lleva la tipa va y se pone su ropa y se va y la tipa nunca se la lleva qué pasa que el vecino el tipo el chivato la vio no me entiende pero que el tipo no puede hablar nada alante del tipo porque si no van a después él y el tipo si él y el tipo después es un problema seguro y eso después un problema seguro burrito que yo no sé si tuviste ese vídeo donde donde pasó eso mismo mira tú era ahí ella está y mira está para la esquina mira mira ahora ya va mira 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 la saca mira la mandó para allá atrás mira y yo creo que la tipa va se viste pero que el otro es que chivateó que chivateó se fue él fue y dejó el problema y se fue pero que él vio la tipa que estaba ahí entonces seguramente eso eso contenúa esa vaina que no va a decir porque eso va a seguir porque en el tipo el chivato vio la tipa yo sabía que la tipa estaba ahí por el labio claro que se le va a decir a la mujer que sí entonces ya iba a un conflicto entre la mujer de él y el tipo entre la novia de él y el tipo porque que la tipa no le va a creer porque es que la tipa está alta por buscarla por todos los lados y no lo he encontrado y más que tú sabes que eso va a seguir porque ese tipo lo va claro tú ver ahora mismo ahí se va el muy lío de pinga mi gente la te va a ver eso fue aquí arriba por juan de herrera que se dio un vaina mira y la tipa sale y la tipa sale y se va a una psicópata una psicópata de esa casa esa casa él es como como militar yo creo que él tiene y él tiene seguridad pues sabe tiene su cámara por todos lados claro y la tipa fue que nos mandó el vídeo muchacho ella va a encontrar porque ellos no ellos se van a juntar porque que la tipa oye me la tipa se va a dar cuenta como quiera porque ella fue que publicó el vídeo mira o selvin mira y ahí la tipa le está diciendo que eso huele a perfume que la toalla que tenía la tienda huele a perfume mire el tipo se está denegando que no tiene nada mira porque la tipa cometió un error porque que ella fue se quitó la toalla y la dejó parece visible ahora ella le está diciendo que sí que mira que huele la toalla mira que la toalla huele como el fútbol es algo lógico es algo lógico eso como tú como tuve que hace falta algo si en tu casa claro